Roma, Roma... Roma son patadas de ahogado, Roma es una rola en la que ya no podías hacer nada porque ya la habías cagado No, no le hagan perder su tiempo a ninguna persona, ni ustedes pierden su tiempo Si están con alguien, quiéranlo, quiéranla y díganselo siempre Si no están a gusto, traten de resolver las cosas y si no, suéltense Está vinculado a la dependencia Entonces La vida es corta, y eso todos lo sabemos Si se quieren, quiéranse, y si no, suéltense ¿Qué va a pasar? Volví a alcanzarse con el mío ¿Qué va a pasar? Si nunca te pido Me eché un clavado hasta lo más profundo en mí Y me encontré con un puñito de sentimientos que me abruman Personalidades que no reconozco, actitudes y comportamientos que me desmoronan Me parece inconcebible no haber valorado todos los detalles Todo el tiempo que estuviste tú a mi lado Me consta que es verdad eso de que la gente cambia Pero no por ser verdad, es bueno y me da rabia Yo cambié, me doy cuenta que cambié Sí cambié, pero no fue para bien No, no, no Yo cambié, reconozco que cambié Yo cambié, y quiero saber si es tarde Quiero quitarme estos complejos y estar bien conmigo Quiero quererme más que a nadie para estar bien contigo La vida es corta y esto los dos lo sabemos Si nos amamos tanto, dime por qué no volvemos Quiero recordarte cada día que me provocas Empaparme la energía que con tu magia desembojas Conocer el mundo entero o lo que alcancemos Por reforzar esa promesa cada que nos abracemos Si estás triste que no te falte ni un beso Y llevarte a las fixperles por tu maple doble queso Comer en los lugares que nunca hemos visitado No puedo creer que esto ya se haya terminado Quiero acompañarte en cada triunfo y cada logro Compartir contigo cada susto y cada asombro Que me ayudes con mis letras y me orientes nena Y filosofar contigo un tinto y una cena Entendido que es la vida cuando vi tus ojos Me robé un caballo para ti hace 3 agostos Lo volvería a ser hoy, lo volvería a ser siempre Qué difícil es no verte Estar sin ti es un eterno domingo Sin mis yemas en tu cuerpo me siento en un laberinto No quiero regresar el tiempo pues caeríamos en lo mismo Me importa mi tranquilidad sin egoísmo Me doy cuenta tarde de que estuve ausente Tú lo pedías a gritos y yo no estuve presente Me consta que es verdad eso de que la gente cambia Pero no por ser verdad es bueno y eso me da rabia Dice, yo cambié, me doy cuenta que cambié Sí cambié, pero no fue para bien No, 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 yo cambié Reconozco que cambié, sí cambié Y quiero saber si estar bien Quiero cuidarme estos complejos y estar bien conmigo Quiero quererme más que a nadie para estar bien contigo La vida es corta y esto los dos lo sabemos Si nos amamos tanto dime por qué no volvemos Quiero llenar la casa de momentos nuestros Tener hijos contigo y que ellos sean nuestros maestros Subir una montaña contigo hasta la cumbre Volver a los viñedos del Valle de Guadalupe Trendarnos un carrito y escaparnos donde sea Escuchando a los aldeanos mientras que tú la grimeas Que con una mirada sientas nuestra conexión Mujer, no quiero que esta sea nuestra última canción Quiero que contestes mis llamadas con un grito Y que por tanto que me manques se termine todo tu crédito Levantarte siempre con tacitas de café Le falta un aire, pero se fue mi esper Entendí lo que es la vida cuando conocí tu aroma Me enamoré de ti con tres horas en Roma Enamorado hoy Enamorado siempre ¡Qué difícil de romperte! Enamorado hoy Enamorado ayer Enamorado siempre ¡Qué difícil es de romperte!